Música 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 Quiero morir Jajajajajajajaja Bueno, a ver complicado Darker se va a morir el first blood A favor de Craig Normaling, normaling Bueno, 1-0 a favor de Viscos Que dice? Te vendo, dijo Whisper ¿De qué están hablando? Buenas noches Saludos de Chupaca La tierra del sol Saludos Alexander ¿Cómo andas papi? Saludos a otra gente de Chupaca La comida está acá, loco No es que estaba haciendo la comida Estaba recalentando la pizza de hoy Yo comiendo la pizza recalentada Whisper con ese Doom Segundo Galina Tercero Eltro Guardos DK Uno Cuarto El APA A ver Delicia Ganar el Slaro La unazo Olay Aguanta Blanch Todavía Mete Niebla corrosiva No Lo pudo meter a nadie El Doom Se reloj Ignite Ahí está Double Equipa La Chris Lack Mega Kill Cae Al final Stinger A mano de Roboceta La parte de Midway Va a haber intercambio de Torres Golpean la Tier 1 de Mid Los chicos de Unknown Esto es lo que los chicos de Visco Golpean la 1 de Bot Llega justo K1 a defender Cae la Tier 1 de Bot Al final para Visco A ver A ver Es buena la mecha Complicado Chris Locke A ver El APA Que la Vino Con Adulado Paulding Que es el Bueno Al final A mano De Uy Esa Lina De Chris Locke La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra de Whisper, de Gusev, de la niebla corrosiva, va a meter el tune de Larda, le mete el tune de Bash, está de segunda, se retira, llega Skopje a ayudar, está Berna metiendo, ah, después en el ocaso, cada uno le van a matar a el Domni, sigue metiendo la niebla corrosiva para todos lados, la APA que blinquea sobre la mirana, a ver, mira, le echa, impacta sobre Whisper, ojalá que explote la moto, ahí está, termina de morir, Stinger, buena mecha para el equipo, no doble, aquí para Berna, a ver, 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 justo blinqueó y lo metieron dentro, uy, el oso es para Zafar, justo llega a Berna, empieza a pegar el Doom sobre la APA, que para ver que tiene que ir a pegar, a Kevin Grace, se va a morir la APA, pero pega, si ya estás muerto, que volvió, pa que se va, que cagada, si le pude meter críticos igual con la APA, o no funcionan los críticos, bueno, cae, al final, ya audismo al andar y la lina, por más que morir a la APA, muera la mecha para, no, por ahora, va a ser mejor si termina de matar a K1, el remanente Teiro atrapa, Whisper que mete tercera, la niebla corrosiva repartida para todos lados, Kevin Grace sobre el Slardar, silenciado el doble Stump, complicado K1, no queda aturdido, uy, acabaron la primera vida como nada, los van a matar a Whisper ahora, el remanente Teiro atrapa, el atrapa, el atrapiento clan no cae, la piel queda K1 contra el mundo, lo explota a Yadomi, el E-7 para que se le pase la locura, la flecha de la mirana, se viene el atrapiento telar, empieza a pegar los golpes sobre ese, ese, voy a estar, una muriendo, cagón, table, aquí el paraguay a la mierda, buena mecha para el equipo Danknow, 24-20, lo van a buscar a Stinger, eh, a ver ahí lo encontró, ahí lo encontró Drac, lo voy a buscar, eh, ese hombre muerto, ese Andai, la niebla corrosiva ahí está el stun, el bash mil, el daño que hace la flecha, uy, la flecha no pegó de casualidad, pone la tumba a él, es nadie que se transforma uy, mira la cantidad de daño que se comience, jejeje, ese, es Lardar, ahí lo estuñea, se la va a jugar y viene Chris, da quien lo mata, uy, loco, se la re aguanto ese Andai, el loco, eh también con la cantidad de zombies que sale, la curación fue tremendo del Soul RIP, o del RIP Soul, no me acuerdo como se llama bien, pero con sueño, aún quiero conseguir mirándola al compu, dale, Christian, aguantate un cachito que ya terminamos, eh después juega Infaum, pero ya esa partida ya no la voy a pasar, gente, ya voy, 6 horas de transmisiones, un montón a ver, no le dan a Chris Luck, remanente estero, quiero entrar para la niebla corrosiva, el stun de Drac, que la terminan por Zafal, ese ya un Demon K1, que se va contra Domain Knight, se mete Heading, la curación es, aguanta bastante ese Aurel, pero termina reventando, se le tira la APA 10K de ventaja para el equipo de Viscos Mi pan, su, 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 mi pan, ay, jaja, esa canción, mi novia podía con esa canción a cada rato Bueno 11K de ventaja, la APA sigue primera, pero la línea está muy cerca, van a pelear por Rocha, me parece que acá se define la cosa La APA blinquea sobre Rocha, ya le sacó un cuarto de vida, no, le sacó la mitad de la vida en 3 golpes, que carajo Ay, mira, la BKB, al final Whisper, el Doom sobre la APA, que ativa la Blade Main, sí, tiene que pelear la APA, porque no le queda otra, es muy mal A ver, blinquea, no, se le va el efecto al final, no aguanta todavía la Doom que le mete el stun, la tercera, blinquea para el otro lado, al final 2K para Chris Luck, lo mata a Wick El remanente estéreo para ayudar a la APA, acaparse, siguen escapándose a Stinger con ese Andain transformado que los va a buscar, la daga, blinquea sobre el Boy Espíritu y ya está, me parece que se acabó El remanente estéreo, lo salta con la daga Whisper, silenciado ese Doom, llega allí a la guarda Chris Luck, el de un SELTER, viene el stun de Chris Luck, a la mierda, no partieron a la APA, gente Ahí está, encima cae Royan a manos de cada uno que se había quedado solo, mandaron a Royan Tiene queso y doble vida, Stroll World, va a caer el set de, le digo, la tía 3 de top No puede defender a No, le falta gente, está solamente el Boy Espíritu Ahí está, cae la primera barraca, va a caer el set de completos, ahí está Solamente queda la barraca de Bopper, se van por la Tier 4, empieza a pegar K1 Faltan 50 segundos para que salga la APA, el remanente entero para frenar un poco al Troll World Sigue pegando, cayó la primera Tier 4, a ver el inicio de la Chris Luck La espriada de Verna, que quiere matar a alguien por lo menos, queda el ancestro puesto K1 que se dedica a pegarle al ancestro, nadie lo puede parar, activa la BKB La APA se quiere pegar contra K1, fortifican los chicos de Arno Van a flotar a Yadorme, termina muriendo, desarmado la Spectre, está complicado A ver, en un se puede matar, activa la BKB también, Whisky metiendo tormenta estelar Cae, andá y cae ese Doom también de Whisper Y que va la primera vida a K1 La flecha aquí impacta, los críticos de la APA tremendo, lo terminan reventando a K1 Le corta una hacha de 4, aquí defendió, pero quedó en la ruina, la base de un equipo de Agnow Bueno, a ver Chris Luck, que quedó vivo después de la carnicería que hicieron en la base de Agnow A ver, sobre la línea de Chris Luck, realmente estéril, aparece Sting, se transforma, planta la tumba Ah, la mía de Altaño que metió esa raga de la APA, se complicó, activa la BKB No lo pueden matar todavía a Landai, la LinkenFest sobre la línea, lo terminan reventando a Stinger Quiere matar la lápida a Draken, esta termina de matar la lápida, salta la APA Ya vimos que la ayuda a desaparecer, van a saltar sobre esa línea, termina reventando, doble kill para Verna Se va a morir el Zori ahora, a ver, está acá y lo va a la mierda Todavía da pelea al equipo de Agnow Estaba acá en la tier 2 de Mid, avanza sobre Highground, se paga ya a Ugemon Falta para que salga Chris Luck y para que salga a Landai, empatan 10 segundos La daga que impacta en K1, le mete un crítico de 1500 Uy, ahí está el Doom, se inició con todo, el Ángel Guardián la van a reventar a la APA Le metieron el Doom, rey, ya está acá la mano de K1 Va a morir este Slardar, el Sturret tiene a la DKB, no se va a poder escapar de tanto daño No tiene velocidad, está bastante... Uy, se hizo invisible Ojo que la hace el Slardar Uy, justo corragueó No entró el Sturret de Whisper Se escapó el Slardar, nomás La cagaron la APA, eh Con ese Doom Rage Estaba hasta los días del Gade Ferrer, no puedo hacer nada... es 2 El equipo de Anou, también es para acá.